1 1 1 1 1 1 Ahí va, venga tú que tienes, venga venga, el que gane esta mano presenta el programa, ¿tú que tienes? ¿tú que tienes? ¡Ay tengo un full de aces y nada mas! ¡He vuelto a ganar! ¡Callar! y siempre estaba postando que tal muy buenas a todos seguidores de este vuestro programa once a week en skatefilms.tv toda la actualidad recorriendo calle, callejuela y ciudades para acercaros el mundo sobre ruedas cada semana en este vuestro programa y comenzamos hoy conectando directamente con nuestro amigo Coro, que se encuentra en la Plaza de la Marina en Málaga junto a Álvaro y a Óscar para que nos pongan al tanto de este primer campeonato de skate de la ciudad de Fuenjirola previsto de celebrarse próximamente ¿Qué tal, Coro? ¿Qué dice Pisasula? Aquí con mi compadre Álvaro y mi compadre Óscar aquí matándonos vivos y preparando un poquito lo del campeonato de Fuenjirola que gracias a la ayuda de Ale de Dreyso y Vans y el Ayuntamiento de Fuenjirola vamos a celebrar el primer campeonato ciudad de Fuenjirola lo vamos a hacer en la chisplaza 1.600 pavos, niños tacos, manteca, mantequitas 800 para el primero, 500 para el segundo y 300 para el tercero y creo que hay también un bestry de 100 pavos y nada, y esperad que venga mucha peña que por lo que se le van a bajar bastante gente y se está rumoreando que vienen proamericanos viene Tony Hawk viene Christian Ossoy Tony Alba chis caballeros yo me si yo me si y nada tío esperaros aquí que se vaya a parra ¿me entienden o no? que va a ver taco que va a ver taco dale Málaga Fuenjirola Island cuéntanos cuál será el formato de este campeonato bueno el formato del campeonato va a ser rondas de 3 riders con 3 jueces puntuando cada rider y también tenemos la sub-16 pero la sub-16 la integraremos con los riders para no partir dos campeonatos y nada esperemos que lo paséis bien y tal y cual y pascual en Málaga hermano yo a por la manteca colora socio gracias coro y compañía lo entiendo lo entiendo a por la pasta cansa yes very well ahí nos veremos y a continuación nos desplazamos a Zamora para hablar con Tavo Tavo sobre la décima edición del torneo Levis Skateboard Zamora muy buenas señor Tavo cuéntanos pues aquí estamos en la décima edición del campeonato torneo Levis Skateboard Zamora son 10 años una década aquí de puro en Gorille para disfrutar de una tarde de mucho skate estupenda previsión Tavo y vamos a echar un vistazo a la sangre más joven de los participantes de este campeonato aquí tenemos representando a gente de Valladolid y de Madrid que lo habéis pasado bien sí muy bien ¿Has ganado mucho? sí mucho en Gorille en Gorille del bueno muy bueno pues ya veis aquí lo estamos pasando bien entrenanos vamos a hablar por ejemplo con Laios Petrangi hola mi nombre es Laios de Budapest estoy dirigiendo para el BD Skate Co vengo para el contesto y el BD Tour es tan bueno estar aquí el contesto es tan familiar así que me encanta estar aquí thank you Laios pasión y fuerza y es bueno participantes charlemos también con Javier Saavedra dinos Javier ¿cuántos años llevas ya acudiendo a este especialísimo campeonato? yo llevo viniendo no voy a decir desde la primera pero sí de las primeras y nada es que es un clásico la gente que venimos aquí año tras año es por el buen ambiente que hay yo creo que si digo que es como un campeonato de los de antes muchos me vais a entender por el tema de que la gente viene solo por verse vale que en cualquier campeonato también pero aquí un grado más quedarse a la noche y es ya como una tradición y hay muchas caras que se repiten en año tras año y vamos un clásico y siempre que se puede aquí estamos siempre desde Galicia algunos representando me encanta oír como la filosofía prevalece por encima de la industria en muchos lugares esperamos que se contagie esta forma de hacer las cosas por todo el skateboarding en general mil gracias Javier nos vemos en la próxima y unas palabras también con el multi internacional rider Nils Salinder que allí se encontraba pues aquí estamos con otro participante internacional dime como te llamas me llamo Nils como has venido por aquí pues resulta que la tienda de curso mi salta me ha creído aquí y bueno yo soy de Madrid y bueno aquí estamos patinando pasando el día bien 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 y donde eres donde naciste yo nací aquí en España pero resulta que tengo una mezcla mi madre es de Brasil y mi padre es de Suecia yo soy sueco pues aquí tenemos todas las nacionalidades y puro un gorile con el skate y también también nos alegramos de encontrarnos allí con el hambre vuelta que ejercerá en calidad de juez en este campeonato y aquí tenemos a uno de los jueces muy especiales para nosotros buenas tardes pues estamos aquí en el campeonato de Zamora estamos echando un día muy bueno acompaña el tiempo estamos viendo unos trucos de puta madre la gente está muy engorilada boom gratis para todos buena música y que más se puede pedir y como te has dejado caer por aquí por Zamora por Terra Castilla pues me he dejado caer porque he subido al plano cuando estaba lloviendo y me he caído directamente del lomo y antes me he venido en coche seis horitas así más o menos pero bien muy bien es lo que tiene los viajes en coche que luego luego te caes me sale engarrotado como un clic no puede ser otro pero muy bien estamos pasando muy bien fuerza Moreo ahí aquí Zamoreo del bueno gracias Elami cuidado donde pisan muchacho nos vemos por aquí y a continuación seguiremos hablando con más gente interesante gente como Cristian Cristian Estrada que se encuentra como participante quien crees que puede planchar el best trick en este campeonato Cristian como puedes ver estamos ahora mismo esperando que digan los resultados de la final y nada estamos esperando mientras vemos el best trick que bueno por lo que veo se los puede llevar a Andrew Werder que acaba de planchar un truco también Juan Castaño de Acoruña y nada esperando a ver si la gente se anima más y plancha más truquillos hablamos también con Big Bang con la incómoda pregunta posibles ganadores del campeonato y del best trick contest bueno pues aquí estamos en el best trick del ledge tras haber ya concluido todo el open y el best trick en la pirámide y bueno respeto a los resultados yo me mojo porque ha ganado el open Turi pero todavía está por concluir gracias Big Bang y para finalizar nuestra conexión con este campeonato volvemos a hablar con Tavo para ver cómo está transcurriendo el best trick contest estamos aquí en el best trick pero nos vamos a ir despidiendo porque empiezan a caer gotas y no sabemos si podemos terminarlo estar atentos a internet para saber quién es el ganador de la décima edición del torneo Skateboard Zamora y nos vemos en la décima y hasta aquí esta edición de Once Weekend Skatefilms.tv donde os adelantamos que para el próximo programa tendremos conexiones varias dentro del embarcadero de Basauri para la quinta entrega de este M4EVER Skateboarding Contest que tenemos que acudir todos hasta entonces un cordial saludo a todos corderos cabras y demás habitantes del jardín que hacéis girar el planeta bajo vuestras ruedas hasta la próxima semana y un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!